Pati Navidad dice que el calentamiento global es un fraude. La actriz mexicana Patricia Navidad, conocida por su participación en telenovelas, se colocó en tendencias en Twitter por sus controvertidos comentarios sobre el calentamiento global, el cual aseguró que se trata de un fraude. Pati Navidad hizo referencia a la ambientalista sueca Greta, quien atrajo la atención mundial después de que dio un severo discurso en la Cumbre de Acción del Clima de la ONU, señalando que los líderes mundiales han fallado a las nuevas generaciones y que el mundo está al borde de la extinción masiva a causa del cambio climático. Greta, de 16 años, ha causado una gran polémica. Hay quienes la acusan de alarmista y de ser manejada por poderosos, mientras que otros famosos como Belinda se han pronunciado a su favor. Sin embargo, Pati Navidad cuestiona las verdaderas intenciones de la activista de 16 años. La actriz escribió en Twitter, el lado oscuro de Greta, la títere de multimillonarios y políticos. Pobre niña, es manipulada, controlada y utilizada por la misma élite y sus organismos ONU. Para engañarnos y aceptemos el calentamiento global como una verdad cuando no lo es. Pati Navidad generó gran revuelo en Twitter con sus mensajes, los cuales acapararon la atención y se viralizaron. La actriz escribió en referencia a Greta, son tan inteligentes los que están detrás de ella que muy pocos pueden percibir el plan maléfico. Esos mismos casi dueños del mundo son los que están destruyendo masivamente y el plan es exterminio del 95% de la población mundial. Investiguen y verán la gravedad del asunto. Patricia Navidad aclaró que es un hecho que la contaminación ambiental provocada por la basura y emisiones de carbono sí existe y eso es algo de lo cual los humanos debemos responsabilizarnos. Sin embargo, aseveró que ella no cree en el cambio climático, pues según ella en realidad se trata de un gran negocio y política ambiental manejado por la ONU y empresas multimillonarias. Además señaló que los cambios extremos del clima son provocados por un grupo de personas con mucho poder. Pati Navidad escribió, la ONU está manejando el calentamiento global y añadió, ellos lo están manipulando y provocando para invadir países e imponer sus normas. La actriz fue duramente criticada por sus mensajes, sin embargo, muchos otros internautas salieron a su favor. Pati Navidad respondió a sus detractores, no los invité que vinieran a mi espacio, pero agradezco que lo hagan ya que están aquí, pónganse a leer la información que con gusto les comparto en vez de agredir, juzgar y descalificar. Además la actriz aseveró que no busca imponer su mentalidad y que pide respeto. ¿Qué te parecen las declaraciones de Pati Navidad? ¿Estás de acuerdo con ella? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.